Buen día y bendiciones, hoy en Informando con Filillo TV Show, sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comente y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados, como los niños, que le entregamos mochilas con útiles escolares, los jóvenes y los adultos, útiles deportivos, los ancianos, comidas, ropa, pamper y muchas cosas más, recuerda que solamente tienes que suscribirte y está aportando a los más necesitados. Este año cumplimos 11 años, llevamos 10 años haciendo la obra, este año cumplimos 11 y estaremos transmitiendo por nuestra plataforma de Filillo TV Show las entregas de este año. En las informaciones, felicitamos a los Fox Radio Show número uno en YouTube, con transmisión de Rochi RD, se clocó de nuevo, número uno en YouTube, en la entrevista que hicieron a Rochi RD en vivo, el programa a los Fox Radio Show de los Fox Media Group se volvió a posicionar como la transmisión en vivo número uno en YouTube a nivel mundial, según el ranking TV Top España. De acuerdo a los datos de la plataforma, el programa bajo el título Rochi RD, alias Juan Pila, revela que lo que con la Vila Tapia alcanzó 68 mil punto seis personas de espectadores viendo y el récord es de 92 mil punto tres cap en el minuto de oro. Eso fue la entrevista de Rochi en vivo, aplauso, se lo merece. El cambio del dólar para la gente que vivimos fuera de República Dominicana, para los que tenemos familiares en República Dominicana, el dólar se encuentra la compra 54 con 10 y la venta 55 con 50 y el euro 58 con 50 y la compra y la venta 62 con 50. A los que tenemos familiares hay que mandarle su chelito, hay que mandarle su chelito a nuestros familiares para que compren su comida y paguen sus gastos que tienen en República Dominicana. Supenden dos vuelos en el Isla con destino a Miami por las lluvias tras el cierre del aeropuerto internacional de Fort Lawrence, Hollywood, debido a la fuerte lluvia y las inundaciones que afectaron la zona. A pesar de esto, dos pueblos precedentes de la República Dominicana con salida desde el aeropuerto internacional de las Américas Islas fueron cancelados. La aerolínea JetBlue informó al aeropuerto dominicano siglo XXI Aerodrome que están brindando asistencia a los clientes afectados por el retraso que está, que esto le implicaría a su salida. Yo lo veo bien porque hay que cuidar, hay que cuidar los seres humanos y es un riesgo, porque esas lluvias se dicen que estaban súper fuertes, súper fuertes. Karol G y Shakira lideran nominación en categoría Mejor Colaboración. Estos son los nominados en la categoría Mejor Colaboración en los premios Heat 2023. Oigan, oigan, oigan. Raúl Alejandro, Baby Rata, punto 40. Alcángel, Bad Bunny, La Jumpa. Romeo Santos y Chris Lebron, CD. Ozuna, Faye, Amol. El Alfa, Sequepeño. El Pepo, Chou. Arrebatados, Remy. Lazo, Sebastián Yatra. Ojos marrones. Cani García y Cristán Nodal, la siguiente. Mora y Faye, la inocente. Esos son de los nominados en la categoría. Eso es en los premios Heat. Multitodernario apoyo a Cristina Fernández en contra de su proscripción. Organizaciones sindicales, sociales y políticas dirigidas por el partido peronista de la provincia de Buenos Aires se movilizaron este jueves a la sede de la Corte Suprema de la capital argentina para apoyar a la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, cuando se cumplen siete años de la primera vez que debió declarar ante un juez. Bajo la consigna democracia o mafia judicial, miles de manifestantes reclamaron contra la supuesta proscripción de Fernández y pidieron que sea candidata a jefe de Estado en un año electoral que de momento no tiene fuente líderes definido en el penorismo. Peronismo. Esas son las informaciones en Argentina. A los Focke Media Group nominado a Premio Heat 2023 como Mejor Contenido Plataforma Musical. La octava edición de los Premios Heat nominó la noche de este jueves a los Focke Media Group en la categoría Mejor Contenido de Plataforma Musical. En esta nueva categoría también compite Molusco TV, Dímelo King, El Chombo y Rapetón. Esta noche se dieron a conocer los nominados en las diferentes categorías destacadas por el talento, cuyos ganadores se darán a conocer el próximo 8 de junio en República Dominicana. El 8 de junio son los Premios Heat y estaremos dando las informaciones de los ganadores de los Premios Heat. Gobierno haitiano lanza un programa para hacer frente a la crisis alimentaria. El gobierno haitiano ha dado inicio este jueves a un programa mistisectorial de urgencias para el apaciguamiento y la reincención social de grupos vulnerables con un presupuesto de 21.600 millones de dólares, 1.138.9 millones de dólares, a ser invertido en seis meses. La autoridad haitiana tiene el propósito de hacer frente a la inseguridad alimentaria que afecta gravemente a 4.9 millones de personas. El dinero debe ir a la gente que más lo necesita, debe haber transparencia, debe haber informes claros, declaró el primer ministro haitiano Ariel Henry durante la ceremonia en la que realizó el anuncio. Bueno, esperamos que eso pase porque por la situación que está pasando en Haití, deseamos que eso suceda, que sea real y que puedan darle el dinero a lo necesitado de verdad. Y ese país pueda salir adelante porque son seres humanos y le pedimos a Dios que meta su mano y pueda salir todo adelante porque son seres humanos igual que nosotros. Lula arremete contra el dólar porque no podemos comerciar con nuestra propia moneda. El presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, arremesió contra el FMI y otras instituciones financieras tradicionales por imponer sus reglas a los países en vía de desarrollo, así como criticó el uso generalizado del dólar que, a su juicio, amenaza al futuro de la humanidad e instó a la creación de una moneda única del bloque BRICS. Porque todos los países necesitan hacer su comercio preparado por el dólar porque no podemos comerciar con nuestra propia moneda, quien decidió que fuera el dólar. Cuestionó Lula este jueves durante la ceremonia de tomar de posesión de Dilma Rousseff como presidenta del nuevo banco del desarrollo, NDB, por su sigla en inglés, del BRICS, compuesto por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Bueno, esos son su pensamiento y hay que entenderlo. Junta Central Electoral da plazo de cinco días a partidos para fijar posiciones para las elecciones. La Junta Central Electoral dio este jueves un plazo de cinco días a los partidos políticos para que puedan sustentar las relaciones técnicas y políticas sobre la resolución de ese organismo acerca del escrutinio para las elecciones generales del 2024. La Junta Central Electoral decidió de esta manera ceder al pedido de varias organizaciones que solicitaron ese plazo para estudiar la resolución que establece el proceso de votación manual, la digitalización, el escáneo y la transmisión de los resultados desde los recintos electorales para los comisos presidenciales, congresuales y municipales. Lo veo bien, lo veo bien. Mujer descubre que su esposo fijó muerte para fugarse con amantes. Esto es insólito. Este mundo, cada día la tecnología nos hace saber todas las informaciones que a veces uno no entiende si son reales o son para buscar sonido. A través de su cuenta de TikTok, una mujer identificada como Anessa Rossi contó a sus seguidores cómo descubrió que tras afrontar la supuesta muerte de su esposo, por lo que incluso se hizo un funeral como extradición, tiempo después se dio cuenta de que este hombre realmente se había juzgado con su amante. Según contó la Rossi, en enero de este año se le notificó supuestamente por las autoridades locales que su esposo se había suicidado y que ya habían encontrado el cuerpo. El hecho sucedió en Florida, mientras ella se encontraba en California, Estados Unidos. Sin embargo, la joven se dio cuenta en marzo del 2023 que el duelo que estaba pasando era en vano, puesto que tal como dice el dicho popular, su esposo no estaba muerto, sino que andaba de parranda. Esto es insólito. Estos damas saben el mundo. Esto es insólito. Ahora, lo que no es insólito es que usted visite a Hell Unlimited, Unice Salón, para damas, caballeros, niños y niñas, para ponerte bello y elegante. Te hacen tus hijas y tus uñas y te hacen tu tinte. Te ponen bello y elegante. Visita a Hell Unlimited, Unice Salón, en la 140 Post Avenue, Westbury, New York, 11590. Es su psicólogo y te puede comunicar al 516-470-0980. Cuando usted quiera comprar su hogar, solamente en Nueva York, solamente tiene que llamar a Raymond Vázquez al 718-662-9191 o Ariel Peña al 646-358-0738. Usted le dice que va de parte de Philly J. TV Show y te hacen un asesoramiento gratis. En Nueva York, Brown, Brooklyn, Manhattan, Queen, Long Island, en cualquier parte de Nueva York, usted puede comprar su hogar. Y su mejor opción es vivir en lo propio porque vive feliz y en paz. Cuando usted quiera comprar cualquier cosa para el hogar, visite a Osvaldo Variedades, de todo nuevo y usado. En la Gastón Fernández del Igne, número 124, está el Play del Chola, frente al Chola, ahí, en la Romana, República Dominicana. Y te puede comunicar al 809-235-9131. Ahí tú puedes conseguir lavadora, televisores, sábana, cortina, lo que usted desee para su hogar. Ahora, cuando usted quiera comprar cualquier ropa de paca original y de calidad, visite a Gigi Closet. Estamos ubicados en la calle Dr. Ferry, número 112, al lado de la Casa de Azúcar, ahí, frente a Chiquicune, en la Romana, República Dominicana. Y te puede comunicar al 829-984-1401. Recuerda que hoy es viernes loco, todos los viernes son viernes loco, en Gigi Closet. Y hay ropa de 50 pesitos, uno vestido precioso que hay nuevo y usado. De la mejor marca y original y de calidad, Gigi Closet. Cuando usted quiera hacerse su facial o su trenza, visite a.k.naybar Fusion Boutique. Venta de ropa, monedero, perfume, maquillaje de todas las marcas, postura de pelo, trenza, limpieza facial, pintado de ceja y postura de pestañas. Ven y disfruta de nuestro servicio, la Hector Renegy, número 29, tercer nivel. Hada.coqueta, arroba coqueta boutique, guión bajo 2. Y te puede comunicar al 809-7420-229. Cuando usted quiera comprar la mejor ropa de boutique y sus mejores prendas, visite a Claudio Jaguarín Amor. Calle Castillo Marques, número 79, La Romana, República Dominicana. Reggie Denker, sus redes sociales. Y te puede comunicar al 829-643-6192. Cuando usted quiera de su hogar, hacer su compra o llevar la ropa a la lavandería, solamente tiene que llamar a manda ahí tu servicio de delivery. Puntualidad, seguridad, seriedad y te entregan tu factura. Tú llamas al 809-928-0078. Manda ahí su servicio de delivery. Ellos van y te compran la comida del día. Te hacen la compra del hogar. Te llevan la ropa a la lavandería y te la buscan. Te pagan los servicios como la luz, el agua, el cable, internet, todo lo que desees. También te sirven de mototaxi. Te envían paquete a cualquier parte del país en República Dominicana. Recuerda que manda ahí solamente estamos en La Romana. Los mejores del mercado y el mejor precio. 809-928-0078. Bendiciones. Edición de mototaxi. Edición de mototaxi. Gracias.